Suavecito La luna es morar Y la pague con crecer Peña menos de mí A su favor no vuelva Es la oportunidad En unidad resuelva Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es el gruizón mujer Te mirá mejor sin mí Suavecito Ahí pa'l recuerdo Te mirá mejor sin mí Te encuentra un hombre bueno No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Me iba mejor sin ti Pero espero que lo entiendas Me encanta tu vida Pero es mejor sin menta Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es el gruizón mujer Es el gruizón mujer Te mirá mejor sin mí Amor 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 Y el aplauso